Bueno, aquí estoy con La Voz Rural, el programa que le lleva cultura, le lleva folclore, le lleva el mensaje del campesino, el campesino sufrido, Pitufo Balbuena, qué placer, qué orgullo contar contigo un artista de talla nacional e internacional para mi programa La Voz Rural. Bienvenido a que esta gente del campo le lleve una voz de esperanza. Muy buenas. Muchas gracias, de verdad, La Voz Rural, gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a todos los televidentes, y a todos los que ven este programa, le llevo, le mando a mi corazón un mensaje muy especial de mi corazón. Cuéntenos algo, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde nació su infancia? A veces ustedes tienen un momento de dificultades y que son testimonio de vida, ¿cómo han progresado? Bueno, yo nací en Valledupar, me crié en una finca, crié hasta los 8 años en una finca, y ahí en la finca me di cuenta y descubrí el don que Dios me dio, ahí descubrí el talento que Dios me dio, y eso es lo que he venido sacando adelante, cantando también a partes que viví en la finca, las dificultades. Hay que darle gracias a Dios por los sufrimientos, porque eso es lo que fortalece, eso es lo que hace a uno gente de verdad, y no, agradecido de Dios infinitamente. La primera canción que sale al público, la primera canción se llama Te Daría Mi Vida, la grabó Los Pechichones, Marcos Díaz y Bolañito. Que eres mi nueva ilusión, dueña de mi corazón, la mujer bella que siento en mi vida, me desataste el dolor que sentía por un amor, gracias me curaste una gran herida, hoy expreso en esta canción sentida, lo bello que es estar enamorado, de ella es sentirse dueño de dos vidas, sentirse un amor nuevo ha conquistado. Hoy me grabó Omar L y Miguel Morales, por un error. Para la linda, Johanna Patricia López, hay hombre. Me llenes con tus ojos y te veo llorando, no lo hagas más, no lo hagas más. Y para acá, pues todos los artistas oye nada. Una canción que a ti siempre te ha quedado en el alma y que la sientes cuando nuevamente la escuchas. Bueno, gracias señor, la que grabó Yo Me Día, es una canción que definitivamente me identifica, me identifica mucho señor. Ay, me he contado un señor lleno de experiencia y sabiduría, que enfecciones de amor no se debe jugar con el sentimiento. Y yo, mujer, por eso hoy en día me arrepiento, pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer. Yo soy cantautor, me dedico totalmente a la música. Tengo mi grupo, ando por todas partes del mundo, porque he ido a Canadá, he ido a Europa, voy para Estados Unidos el 8, la otra semana, a Venezuela. He ido a todas partes ahorita con mi grupo y en Colombia, sobre todo en la parte de la sabana, que estoy muy agradecido a estas tierras que me acogen mucho mis canciones. ¿Cómo recibiste tú este homenaje que se te hace a la institución normal superior de Corozal? No, con mucha humildad y con mucha gratitud a Dios por el don que me dio, y que porque esta institución que tiene tanto prestigio haya hecho este homenaje, eso para mí va a ser grande e inolvidable. ¿Canciones que van a sonar? Bueno, eres todo, gracias señor, calidad de vida, tierra son para amarte, bueno, muchísimas. ¿Anda los mensajes a esos jóvenes que también están surgiendo, hombre? Bueno, muchachos, lo que hay que tener en cuenta es, primero que todo, el amor de Dios en el corazón. Después que se guíen por ahí, todo sale bien. Amor por todas las cosas, amar al prójimo, amarse a sí mismo, y hacer todo lo que les ven en el corazón con amor, pausado, no con carrera, sino con mucha responsabilidad. Y tú, este programa va para campesinos, vándale esa voz de esperanza, hombre, que a veces hasta los gobiernos se están quedando corticos para ellos. Bueno, no, el campo es un orgullo para Colombia. El campo, yo soy campo también, porque yo nací en campo, y hoy en día Dios me regaló la virtud, la manera de poder salir al mundo a propagar mi vida como campesino. Y le doy a ellos que también sigan, si tienen talento muestren sus canciones, y vengan, vengan y muestren lo que se vive en el campo, no se vive en todas partes, y son las cosas puras de la vida. Felicitaciones, hermano, gracias. Muchas gracias. Dale. Felicitaciones, hermano, gracias. Quiero decirte que voy contigo, en mis pasiones, con tu hijo loco. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. Si quieres que te veas a viejo, no vas a poder ir a la casa. ¡Cuidado! ¡Que todos de los caballos! ¡Azobrar como Juan Castilla! ¡Yo me lo bendiga y muchas gracias! ¡Azobrar como Juan Castilla! ¡Estás viendo La Voz Rural!